Yo no quiero que mi papá me traiga regalos para pagar su culpa, lo quiero a él. Yo no quiero que mi líder me predique, yo quiero que me escuche. Yo no quiero que mi pastor me enseñe cómo hacerme rica, yo quiero que me ame. Yo no quiero un Dios en el cielo, lo quiero en mi corazón. Yo no quiero un Dios en el cielo, yo quiero un Dios en mi corazón.